El programa académico de bacteriología y laboratorio clínico es un programa de pregrado de tradición en el suroccidente colombiano. Desde su creación en 1957, ha tenido transformaciones curriculares producto de la permanente autoevaluación con la participación de los diferentes actores, estudiantes, profesores, egresados, empleadores y personal administrativo. La más reciente reforma ocurre en la actualidad y ya se encuentra radicada en el Ministerio de Educación Nacional para su aprobación. En esta reforma, no solo se ha reformado y actualizado lo curricular, también se ha cambiado la denominación del programa por microbiología y bioanálisis, justificando este hecho para hacer más acorde el objeto de estudio con la denominación y hacer más visible nacional e internacionalmente el programa académico. Es un programa académico que está adscrito a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Facultad de Salud. El Laboratorio de Virología pertenece al Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos, LDAV, del Departamento de Microbiología. En este laboratorio, hay una estudiante de octavo semestre del programa de bacteriología y laboratorio clínico, en trabajo de campo. Este estudiante recibe entrenamiento y apoya en la realización de pruebas serológicas y de biología molecular para el diagnóstico de virus y participa en los clubes de revistas que se realizan en el departamento junto con estudiantes de maestría y doctorado. Por otro lado, el laboratorio actualmente ha contratado como monitores a estudiantes del programa de bacteriología para el apoyo en las pruebas para el diagnóstico de COVID-19. En la fase preanalítica, los estudiantes participan en la recepción de muestras, la codificación de las mismas y la revisión de la documentación que viene con cada muestra. Del mismo modo, en la realización de listados de verificación sobre el estado de las muestras y reporte de no conformidades a las instituciones que las envían. En la fase postanalítica, los estudiantes ayudan en la revisión de información en la base de datos para que los profesionales puedan validar los resultados de cada paciente. Desde el primero de abril del presente año, han trabajado como monitores tres estudiantes del programa de bacteriología y laboratorio clínico en el grupo de apoyo al diagnóstico de COVID-19 del departamento de microbiología. El estudiante participa en el proyecto Frecuencia de infección por micobacterias no tuberculosas en pacientes con bronquiectasias y deficiencias en la inmunidad humoral. Dentro de las actividades están evaluación de esputos por coloración de gram, baciloscopias y siembras de esputos, caracterización fenotípica de micobacterias no tuberculosas, embalaje y envío de aislados clínicos al Instituto Nacional de Salud para Identificación Genética y de Resistencia a Antibióticos. Por otro lado, apoya en el área de control de calidad el medio Gawakudó y participa en la estandarización de un método en caldo para evaluación de nuevas moléculas con potencial actividad para micobacterium tuberculosis. El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario del Valle ha sido históricamente un escenario de práctica de vital importancia para los estudiantes. En este lugar, muchos de los conceptos que se adquieren durante la formación básica son aplicados, reforzados y perfeccionados con la experiencia del educando en un ambiente clínico. Dentro de un laboratorio de tercer y cuarto nivel de complejidad que le permite adquirir destrezas para la toma de decisiones en su futura labor como bacteriólogo. Los estudiantes que llegan al laboratorio son aquellos que cursan octavo, noveno y décimo semestre y deben realizar sus prácticas extramurales dentro de las rotaciones clínicas y para pasantía o trabajo de campo de seis meses cronológicos. El Laboratorio de Microbiología está dividido en tres áreas, bacteriología, micología y micobacterias. En todas estas, se realizan procedimientos relacionados con el diagnóstico de patógenos asociados a distintas infecciones intra- y extrahospitalarias, con un acompañamiento permanente de los docentes y profesionales del laboratorio. En el área de bacteriología se encuentran dos puestos de trabajo, secreciones varias y hemocultivos líquidos estériles, donde se desarrollan habilidades manuales relacionadas con la aplicación de distintas técnicas para la visualización de la célula bacteriana, siembras de especímenes clínicos y montaje de pruebas para identificación de microorganismos. En la sección de micología, los alumnos realizan todos los procedimientos encaminados al diagnóstico de las micosis que pueden afectar a los pacientes. Estos procesos van desde exámenes directos como preparación en fresco, cultivos en medios de cultivo o pruebas serológicas. El alumno también tiene la oportunidad de interactuar con los pacientes en la actividad de toma de muestra para diagnóstico de micosis. Al ser la tuberculosis un problema de salud pública en Colombia, el área de micobacterias se encarga de proveer ayuda diagnóstica para esta patología. Por tanto, los alumnos pueden aprender las técnicas de coloración para tuberculosis como Ciel, Nielsen o Kinyo, además de realizar siembra y lectura de cultivos para micobacterias. En adición al trabajo que los estudiantes hacen en las secciones, deben aplicar conceptos de sistemas de gestión de calidad en los laboratorios, ya que realizan registros de mantenimiento de equipos e instrumental, dándoles así una formación integral para el quehacer profesional. La práctica clínica en inmunohematología se desarrolla en el Hemocentro del Hospital Universitario del Valle. Durante esta práctica, los estudiantes se entrenan en la promoción y selección de donantes de sangre, flebotomía, fraccionamiento de la sangre en hemocomponentes y pruebas P-transfuncionales de control biológico y de complejidad. Además, observan el funcionamiento de un banco de sangre categoría A desde el punto de vista organizacional y administrativo. A partir de diciembre de 2017, se formalizó la creación del Laboratorio de Microbiología y Bioanálisis como un laboratorio de docencia. Está dividido en cinco áreas, en las cuales realizan actividades teóricas y prácticas los estudiantes de pregrado y del Diplomado para Auxiliares de Laboratorio de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Ha tenido mejoras en infraestructura como la adecuación de las áreas de almacenamiento de reactivos y material de vidrio y lavado de material. Se han adquirido nuevos equipos como el analizador de hematología, dos autoclaves para el área de lavado de material, un microscopio con posibilidad de proyectar a diferentes dispositivos móviles, horno secador, balanza digital, nevera panorámica para reactivos, entre otros. Trabaja siguiendo los lineamientos del sistema de gestión, plan de condiciones esenciales e inició el proceso de implementación del modelo ISO 9001. El objetivo principal de la formación de un estudiante de pasantía es proveer una oportunidad para el desarrollo de un proyecto de investigación mediante el cual el estudiante adquiera una visión real e integral de lo que es el proceso de investigación científica. Idealmente, durante esta etapa el estudiante comenzará a desarrollar habilidades de pensamiento individual y crítico, de manejo de técnicas avanzadas de laboratorio y de comunicación de resultados. Para optimizar el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante, se propone dentro del plan de formación, adicionalmente a la formación en técnicas de laboratorio, las siguientes actividades. Infundir métodos de investigación siguiendo pautas de buenas prácticas de laboratorio, mediante la socialización de prácticas GLP en las secciones de entrenamiento. Infundir la integridad científica, promoviendo discusión abierta de resultados con la participación en reuniones de laboratorio semanales y sesiones de discusión mentor-estudiante una vez por semana. Presentación de resultados en forma de seminario. Infundir la lectura crítica de literatura científica, adecuando espacios para la presentación y discusión de artículos relevantes dentro de las reuniones semanales de la unidad. Las actividades realizadas por el estudiante serán acordes al desempeño que tenga dentro del laboratorio y a sus conocimientos prácticos y teóricos de las siguientes técnicas. Extracción y cuantificación de ácidos nucleicos, inmuno-histoquímica, ELISA, cultivo celular, citometría de flujo, electrofóricis de proteínas y Western Blood.